Buenas tardes. Aquí andamos en la playa de Tijuana. Aquí está el muro del Trump. Bueno, el muro mexicano. Susana dice que tiene más de 20 años que no viene para acá. A las playas de TJ. Vamos a ver qué hay por aquí. Ahí está el toreo donde juegan los Cowboys. Este pico era la definición de la frontera hace 100 años. De aquí para allá es el límite de la frontera entre Estados Unidos y México. Ahí se oye la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la soriana más grande que yo he visto en mi vida. Parece que está más grande que el Costco. ¿Es de chocolate o de...? Chocolate. ¡Gracias!